¿Qué pasa mi rey? ¿Te molan los juegos de Paradox pero no tienes con quien jugarlos online? No te preocupes hermano, vente para el Discord de Paradox Empire, link en la descripción que tenemos la comunidad esmana más grande de juegos de Paradox y no te faltará gente con quien jugar Yo mismo estoy ahí, un beso mi rey y eso, está el link en la descripción del Discord Gracias por ver el video 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 Queríamos tomar aquí la zona de Birmania porque Rangún, puerto importante para ya cerrar El control en básicamente todo el Índico Oriental y lo que es Asia Oriental en general Y luego China explotó y me quiero aprovechar pillando Hainan me gustaría, la isla está de aquí Aunque veo que esta isla no es solamente la provincia, o sea, si quiero esta isla necesito también el West Canton Que es esto de aquí, así que tendremos también territorio en la China, en la China terrestre, digamos, ¿no? En la que está en la Tierra Eh, Taiwan, Taiwan ni me acordaba que la teníamos, Formosa, es verdad, Formosa, ahora que estamos, está bajo control español Madre mía, 57.000 tropas japonesas en Okinawa, ok, estás un poquito adelantado al tiempo, Japón 108.000 en, madre mía, vale Gente, como Japón me venga a quitar Kyushu, creo que me voy a rendir porque no puedo, ahora mismo lo he hecho Tengo, como sabéis de la última vez, tengo Asia vacía porque tengo tantos frentes que es nuestro gran, nuestra gran debilidad actualmente Que es, a pesar de ser el imperio número uno, bueno, imperio, federación, ¿vale? Federación democrática La nación hispánica, bueno, no, no, nación a secas, número uno del mundo Nuestro imperio es demasiado grande, tío, literalmente creo que incluso para la guerra anterior, que no me acuerdo contra quién era Aquí veo que estaba haciendo un ejército en Filipinas, lo he dicho, no sé en qué guerra estaba usando yo tropas Creo que en la India quizá, tengo que devolver tropas a Asia porque es que no tengo nada, ahora mismo no tengo nada A ver, aquí en Filipinas no sé cuánta gente vamos a poder reclutar, ¿cuántos somos? Vale, tengo Filipinas, no puedo reclutar a nadie más Vale, vale, puedo empezar a hacer tropas por todas mis, por las Indias orientales, así que vamos a empezar a hacer un poquito de morraya Morraya, ¿vale? Artillería, melanesia, vamos a hacer full artillería, toda la que podamos, ¿vale? Porque de infantería prefería tener guardas, tío Vale, aquí se ve que tengo población española suficiente, así que guardas Aquí no puedo, pues artillería También ingenieros, ¿por qué no? Ingenieros, ¿por qué no? Artillería Vale, básicamente todo lo que podemos construir de tropas en Asia lo acabo... Uy, en verdad, no, antes me callo, tío, formosa Artillería, infantería y... Artillería siempre viene a entrar un montón Así que ahora vamos a tardar bastante, bastante en producir toda esta... Ejército porque, madre mía, ahora mismo el... Lo que sería la demanda de armas va a ser ridícula, te lo os lo juro Tenía... Eso sí, serán ejércitos auxiliares Con muy poco apoyo de infantería hispánica La mayoría son indonesios, malayos, del sur de Vietnam, filipinos, bueno, filipinos Sabéis que los consideramos hispánicos, así que... ¿En Kyushu puedo algo aún? No, no puedo, ¿no? Estoy aquí intentando incrementar los máximos soldados que pueda en Kyushu, tío Me acabo de dar cuenta, tenemos Pekín ¿Qué coño? Bueno, vamos a hacer tropas también ¿Cómo es Asia? Vamos a pegar aviones, tío Porque es la única población española que tenga un Pekín y artillería Vale, pues, tío, me acabo de enterar que tengo Pekín ¿Qué me da? ¿Pekín? Oro ¿Qué me da? Seda Uh, me mola, me mola Y el 27% de Pekín Es española, madre mía, tío Luego, Hong Kong, ¿qué tal? ¿Cómo va Hong Kong? ¿Puedo hacer algo? También puedo Vamos a hacer infantería en Hong Kong Y creo que aquí no tengo más sitio donde construir tropas En la India, madre mía, vale, vale, vale Creo que el problema de tropas en Asia lo vamos a solucionar gracias a la India y a nuestros propios territorios, vaya A ver, tercio de Manila, tercio de India Tú te quedas aquí, tú te quedas aquí Tú eres el tercio de Singapur, ti te debería llevar de vuelta Tercio de Ceylan Mira, tengo una idea, como estoy construyendo un ejército enorme en las Indias Orientales A cambiarlos aquí Tú vas a ser el tercio de Calcuta Vale, nos vamos ya a Sudamérica, ¿eh, chavales? ¿Estoy haciendo alguna justificación? No, pues vamos a ir ¿Cuál es el país más grande? ¿Cuál me debería quitar de encima en medio? Paraguay Paraguay es más pequeño, así que vamos a hacer el último, ¿vale? Justificar guerra, conquista Placing the Sun ¿Cómo que placing the Sun? Bueno, vale, si sirve, sirve, ¿vale? Vale, lo suyo sería todos hacer los Puppet O sea, no hace falta anexionarme todos ni de coña Así que justificar guerra, Puppet y ya está Porque con Puppet me sirve para hacer la plata Y es lo que quiero hacer, en plan, ¿os sabéis? Serán virreinatos, porque me apetece Porque queda bonito, ¿no? Para cambiar un poco, para que no sea todo del mismo color Pero en el lore, chavales, acordaos Mis reyes, mis reyes En el lore de nuestra serie guapa México, Florida, Centroamérica, Nueva Granada Tienen la misma autonomía que Perú Aunque no aparezcan en el mapa Aunque parezcan anexionados, ¿sabes? Así que simplemente es del roleplay Y porque me gusta cambiar un poco ¡Uh! Nylon, más 5% de producción de textil O sea, eso significa dinerito Que lo he hecho, mis reyes Estamos en crisis económica Pero porque el mod de jefe Que sea que estoy jugando Tiene como un tope de dinero que puedo tener Para que no me haga súper OP Así que estaré stack O sea, atrapado en los 13 millones, más o menos Orange, no falta episodio de Victoria 2 Sin que Orange me diga Papi, por favor ¿Quiero ser tu amigo? Vale, tenemos aquí el mega ejército De las indias orientales De Filipinas, perdón Tú vas a ser... Mira, lo que os estaba diciendo antes Tú eres el tercio de Manila, ¿no? Vale, este aquí es el tercio de Manila Pues tú vas a ser el tercio de... Un tercio de... ¿Qué hay, tío? Goa Tercio de Goa Creo que hay un tercio de Goa Pero bueno, me comen la polla Ahora dos, ¿vale? Tercio de Ceilán Tercio de Calcuta Tercio de India Tercio de Goa Vale, contento Nuestra armada del Pacífico Se junta con esto que son... Ah, transportes Uy, encima Dos de cuatro cruceros Genial Vale, tenemos Los Iron Clutch Fuera todos Fuera todos En plan, ya no es la época, ¿vale? Ojalá los pudiera vender, tío En plan, me da una pena Tener que echarlos todos a la basura Pero bueno, creo que me renta, ¿vale? La flota del Pacífico Se nos queda un poquito En lo que viene siendo los huesos Vale, pero no pasa nada Luego, aquí tengo cinco transportes Pero están ya con la armada del Caribe Así que supongo que estaba planeado Para que fueran a la armada del Caribe Luego tengo una flota de trece cruceros Que se van a ir a la flota del Pacífico Que también, por lo que estamos viendo La uso de flota del Índico Así que digamos que es flota triple Por eso quiero la del Pacífico Más grande que la del Caribe Porque la del Caribe, en verdad La tengo tan cerca de la de Atlántico Que la del Atlántico sería la Invencible, digamos Que es mi armada principal Y lo dicho La tengo tan cerca, la del Caribe De la Invencible Que son casi una fuerza operativa conjunta En cambio, la del Pacífico Está mucho más lejos Y se está ocupando de dos océanos Ella sola Que es del Índico y del Pacífico Así que tengo que hacer esteroides Pa, 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 pa A la de Pacífico Que por cierto Ya que actúa en los dos mares Armada oriental Vamos a llamarla Armada del Este, ¿vale? Porque se ocupa del Índico y del Pacífico Y por cosas de roleplay A mí me hace falta esto Vale, de barcos No sé si estoy haciendo más Pero estoy sobre el límite Así que mientras no Vale, vamos a expandir los puertos Porque quiero mucho más cruceros En mi armada del Pacífico Saigón Puerto máximo Genial Singapur también Vamos a expandir fuerte en Singapur Ya sabéis Vamos a ir a jugar un poquito Con la misma estrategia Que los ingleses en Singapur Vamos a convertirla En la Gibraltar del Pacífico Matavia también Eh, pro Esto no sé qué es Pero Probolingo también La armada del Este Bueno, estoy esperando Si no me equivoco Los cruceros Que por cierto Estás yendo por el canal De Panamá Espero, ¿no? A ver si está yendo por aquí Y la armada ¡Oh, madre mía! Es verdad Aquí tengo un huevo de tercios De la época De la época, ¿sabes? Como hace ya tantas semanas Que no juego el último episodio Esto es de cuando atacamos a Turquía Que por cierto He movido todas las tropas de Ah, no, 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 vale Oye, pues ¿cuántas tropas tengo, tío? Tengo un montón de tropas, macho Ah, tengo tropas desperdigadas Que tengo que arreglar ¡Uy, me cago, nena! Me acabo de dar cuenta Rusia está violando a Turquía Supongo que ha aprovechado Que la hemos debilitado ¿Eso es malo? Porque nos llevamos bien o mal con Rusia Nos llevamos de puta pena Vale, ¿y con qué me llevo bien? ¿Alemania? Menos 99 Joder, vale Tú no eres... ¿Qué pasa? ¿No tengo ningún aliado o qué, tío? No tengo ningún aliado Ah, tengo Hungría Tengo mi colega Hungría Pero a ver, mi Hungría, mi rey No me va a hacer mucho Vamos a incrementar las relaciones Porque why not, ¿no? A ver, Hungría tiene 3, 4 ejércitos Reguleros Bueno, a ver, mejor esto que nada, ¿no? Pero estoy bastante solo A ver, mis ejércitos mecanizados estos Vamos a ponerles nombre por roleplay Porque yo disfruto mucho así Así mis reyes Y esto mientras esperamos la justificación, ¿vale? Tercio de Antioquia Vamos a hacer el tercio de... ¿Esto qué región? Tercio de Siria, ¿no? Pues tercio de Siria Tercio de Siria Ahí está, listo Luego, tú eras él Tercio de Cataluña Tú te puedes quedar por aquí Vale, tú no tienes nombre Tercio Suez Tercio de Alejandría Tú vas a hacer el tercio de Jerusalén, ¿vale? Tercio de Jerusalén Listo para listo Ahora, prefiero tener el este bastante protegido Así que no voy a mover tropas de aquí Las voy a dejar por aquí Porque no me fui un puta pelo de los rusos Sinceramente te lo digo Eh, las zonas del Kuwait y esto Hay tan poca población Tan pocos rebeldes Que no me importa O sea, no voy a tener tropas por aquí ¿Esto qué son? Vale, una artillería, una infantería, ¿vale? No sé qué hacen aquí Pero bueno, vamos a juntarla por a... Si las construí fuera por algún motivo Súbete Púntate con el de Nápoles Ah, ahí te he visto Usted me había olvidado lo bonito que queda África Oriental Sin ninguna frontera Excepto la nuestra, ¿eh? Buah, cuidadito, tío Vale, en la India limpiamos A ver, me caen estas dos regiones Pero primero lo he dicho Justificación de... De Paraguay Que está tratando mal de la que me esperaba Eh, bienvenidos a 1917, por cierto Mal año en nuestra época En este, no tanto Porque no hay guerra mundial Así que eso es bueno A este paso creo que la primera guerra mundial Nos va a pillar en los años 20 Y va a ser horriblemente sangrienta Pero mucho más divertida Así que, bueno, divertida Divertida porque no estamos en este mundo, ¿vale? Vale, eh, uff También me hacen falta, es verdad No me acordaba Tengo que reforzar mi frente norte Con Estados Unidos Porque solo tengo tres tercios ¿Cuáles son? El de Veracruz El de Texas Y el de Río Grande Uff Necesito mucho más Pero bueno, primero prefiero asegurarme De las Indias orientales Que es básicamente lo que me viene Todo el puta dinero ¿Veis mis reyes? Esto es lo que pasa Cuando llegas como al máximo de dinero Entre comillas Y me da como unos Buah, unos modificadores negativos brutales Así que ahora voy a ir a negativo ¿Ves? Pero no pasa nada Para mantenerme como en cheque Y que no me pase Tío, tengo un 15% del país fascista Hermano, ni me da cuenta, ¿eh? Vale, Paraguay Tenemos ya para hacer la PAPE Así que vamos a guardar Por si acaso Por cierto, ¿por qué Raya? ¿Por qué Raya? ¿Por qué? Voy a empezar a influenciar a Bahía Porque no, por alguna razón Se ha independizado de Brasil Así Y son comunistas también Bueno, pues eso que sé Por intentarlo, tío Eh, Paraguay O sea, que no tengo ninguna tropa aquí Bueno, eh, Perú Tienes un ejército de 24 Te puedes ocupar tú Casi que te digo, eh Eh, mi PAPE Llamo a mi colega El virreinato del Perú ¿Ves? Para esto vienen bien Los virreinatos, tío Porque se encarga él Oye, ¿no estás aliado conmigo o qué, tío? Bueno, Perú es un estado títere mío Así que Vamos a darle subsidios de guerra también Para que no tenga una economía de mierda Y ahora cuando pueda Formar alianza Porque por si acaso, ¿no? A pesar de que es mi estado títere Por si acaso Vamos a empezar a tecnología naval Eh, Perú Obviamente está con nosotros Papi de mi corazón Perú se encarga Pero voy a enviar un Yo qué sé, un tercio El más pequeñito Tercio Cartagena Tercio Cartagena de Indias Este, este me sirve, la verdad Eh, que baje para acá Vamos a bajar los tres Ya que estoy Porque Porque nos tenemos que ocupar de Argentina En Argentina quizá nos cuesta un poquito más Aunque no creo Porque son países muy Bastante pobres En victoria 2 De ejército, ¿ves? Argentina, por ejemplo Solo tiene uno de 48 Así que Va a ser fácil, creo Eh, corriendo Chile A Chile la tengo la fera Pues lo siento, mi rey, fuera Te quiero fuera Porque te necesito Para hacerte la guerra Está aliado con Brasil ¡Hijo de puta! Vale, pues va a haber guerra con Brasil Pero creo que no va a haber ningún problema Ninguno, pero, eh Brasil también está en la misma Y se acaba de perder Se acaba de perder Eh, Bahía No creo que esté muy fuerte Es más ¿Brasil qué tiene? Brasil tiene uno de 60 Uh, ojo, eh Uno de 63 Uno de 48 Y uno de 42 Vale, va a ser más jodido Lo que pensaba Pero se puede perfectamente Pero se puede perfectamente, creo, eh Vale, eh Mi colega Perú Te ha conseguido la capital ¿Puedo? Vale Vamos a mejorar los puertos de paso Vale, lo que voy a hacer ya Es empezar a cambiar La caballería por aviones 100, 100, 100% Eh, avión de nueva granada Uh, no Vamos a también un poquito de tanques, tío Vale, primer enemigo derrotado Y literalmente se ha encargado Nuestro virreinato Más leal de todos Perú Así que listo 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 Lo he hecho Títer Así que no va a cambiar mucho Vale, se convierte en un puppet Así que besito en el pito Ahora me queda Chile Chile la putada Es que ya ha empezado la justificación Pero me da una pereza Enfrentarme a Brasil Que te cagas A lo mejor con suerte Brasil se caga Esperemos que sea eso Porque no es la primera vez que pasa En África también, por cierto En África también Estoy un poquito en la mierda Lo que tropas, eh En Oriente Medio estoy genial Madre mía En Oriente Medio es como debería estar en todos lados En lo que a tropas se refiere Aquí que me sobra Vale, mira Como no me fío un pijo de Brasil Porque al final va a dar más por culo De lo que parece Voy a llevar el Tercio Ciudad de México A que ayude un poquito, vale A esa Tenemos ya la Casus Belli Primero Tercio de México sube Y tú vas a hacer un desembarco naval Primero Vete a Puerto en Lima En Lima no Esto que es Ica En Lima Y cuando llegues a Lima Vamos a planear Que haga un desembarco en Santiago de Chile Y nosotros básicamente Vamos a entretener a los brasileños Que vayan Que vengan a por nosotros No tengo ningún problema, vaya Vale, listo Tienes suministros Te subes Ven aquí Y básicamente cuando esté en posición La Armada del Caribe Que básicamente ahora es la Armada del Pacífico Pero bueno Tengo que ir manejándolas, vale No voy a hacer que desembarque en Santiago Pero más o menos Vale, ahora ¿Va a entrar Brasil? Yo creo que sí Yo creo que sí, tío Estoy casi seguro A ver, le quito el pause, eh No va a entrar Vale, está aliada con Chile Así que tiene que entrar ¿Brasil? ¿Brasil? ¿Cómo puede ser que esté aliada con Chile Y que no vaya contra mí? Bueno, de mientras aprovecho Pero creo que va a entrar, eh, Brasil Vale, vamos a desembarcar en Valparaíso Porque el tercio argentino Perdón, el tercio chileno ¿Dónde está, tío? El ejército, perdón Eh, porque esto es la flota Vale, hemos investigado ¿Qué hemos investigado? Ah, lo de los barcos Vale, 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 vale De ejército Nada De comercio Es que eso De dinero no tengo problemas, tío No tengo problemas Así que sería más cultura Para investigar lo máximo posible Yo diría Vale, sí Vamos a hacer esto Alineación social Vale, hemos desembarcado en Valparaíso Batalla Creo que le reventamos, ¿no? 24.000 bajas Vale, daño, daño, daño Ahora, la armada chilena Creo que la vamos a reventar fácil Porque queremos que estos Acaben lo antes posible Y nada más Y a pesar de ni siquiera Haber acabado con Chile Voy a quitarme de la esfera argentina Pam, pam Justificar la guerra Make puppet Tokugawa me pide acceso militar Vale, sin llevar Oye, alianza con Japón Tampoco nos llevamos tan mal Ojo que sale una nueva alianza, tío Ah, puede estar Puede estar muy interesante, la verdad Eh, veo que Chile se está movilizando Pero no hay problema Y por otro lado Ahora, Brasil no se ha metido A pesar de estar aliado con Chile Que es una cosa que no entiendo Porque siguen aliados Pero bueno Ya que no entras Pues voy a empezar a invadirte Espérate, ¿qué coño? Perú, hazlo tú Vale, es que tenemos demasiada fuerza Es demasiada Así que no hace falta enviar todo lo que tenemos Con el ejército de 27.000 de Perú Más mi tercio principal de Ciudad de México Compuesto por mexicanos patriotas Creo que vamos a reventarla Encima ahora vamos a acabar con la flota chilena Que creo que la reviento A ver, tiene 22 barcos pesados Tiene 22 barcos pesados Pero dudo mucho que sean acorazados como los míos Dudo mucho que sean acorazados Ahora lo veremos, ¿eh? Ahora es cuando Chile me pega La mayor derrota naval De la historia de España En el siglo XX Perdón, de la Federación Hispánica Vale, ahora veremos la batalla De la costa de Atacama Va a doler Pero creo que le reviento A ver, vale Los transportes han sido instaquileados Es que ni siquiera me da tiempo a verlo Y la batalla Ahora, ¿no? Ahora, vale ¿Qué tienen, tío? Puedo verlo Son ironclads Tienen algunos cruceros Ojo, ¿eh? Tienen algunos Vale, ojo, ojo, ojo Tienen un acorazado Ok Vale, vale, vale Tienen Hostia, pues no sé Pero creo que gano No tienen los suficientes acorazados Vale, he perdido un barco He perdido un barco, pero, ¿eh? Así que, aunque ganemos Creo que hemos ganado, básicamente Yo he perdido tres transportes Hijo de su madre Ha ido a hacerme daño, ¿eh? Ha ido No he ido a hundirme los acorazados Ha ido a hundirme los transportes, cabrón Vamos a Lima A reparar, de paso Ya que es un puerto aliado Para eso la tomamos Así que siguiente Santiago de Chile Un rebelde en Perú Vamos a ayudar a nuestro querido Virreinato Que es nuestro colega Porque si ganan los rebeldes Básicamente le perdemos como Como títer Así que no queremos eso Y lo bueno que acabar con sus rebeldes Hará que nos llevemos bien Así que, de puta madre Vale, batalla de Santiago de Chile Nada, ya está Acabadísimo ¿Qué me hace falta para...? Vale, tengo que invadir mucho más aún Porque es un país grande, supongo Las putadas son lo que Como es montaña Es fuertes Tienen baluartes Castillos y todo esto Me está costando un huevo tomarlo, tío A pesar de que tengo otras cosas buenas En plan El tercio de Ciudad de México El tercio de Ciudad de México Está bastante bien No tiene tanques, ¿no? No tiene aviones Pero no está No está tan mal, tío Así que lo bueno ¡Ay! Perú al ataque Hostia, tengo la justificación de Argentina Y aún no he acabado con Perú Vale, bueno Para esto me va a venir A ver, Argentina no estaría con nadie Madre mía, mi rey Lo siento mucho Make puppet Y enseguida Tal cual, tal cual, tal cual Ahora vamos a ir a por Uruguay también Que ya le hemos hecho la justificación Y ahora que lo pienso Estas tropas que tengo aquí Las que tengo que me sobran Vamos a ir a Argentina con ellas, tío Argentina lo he hecho Son guerras rápidas Como para echar a los gobiernos corruptos Y me acabo de enterar Que aquí en Jamaica existe aún, tío Pero ni siquiera está en Jamaica Eh, ok Luego, ¿qué iba a hacer yo? Aquí estaba haciendo tanques y todo esto Así que vamos a enviarlo Vamos a enviar estas tropas aquí abajo Vale, la guerra con Argentina ha empezado ya, eh Vamos a llamar también a Perú Ah, no, ya está con nosotros Vale, vale Paraguay, mía Solo tienes 3.000, tío Pero vente con nosotros Why not Si de paso nos mejoramos un poquito las relaciones Vale, Chile ya nos basta, ¿no? Chile nos basta por muy poquito Pero nos basta Así que, pam, pam Vamos a acabar con Chile Ahora, Chile es un puppet Solamente nos falta Argentina Que ya estamos en guerra con ellos Y Uruguay Así que ni tan mal De hecho, el tercio de México Es tan heavy Que lo voy a enviar directamente a Buenos Aires De mi rey, tío Creo que es buena idea Porque no creo que me vaya a encontrar mucha resistencia Y mira, Paraguay se han puesto las pilas 8.000 más 3.000 Vale, ahora, rápido Queremos que sea indoloro Porque no queremos alienar a la población argentina De la misma manera que con Paraguay Con Chile En plan, que guerras rápidas Simplemente para quitar los gobiernos corruptos Nada de matar argentinos Ni matar chilenos Ni mucho menos Son hispánicos Y básicamente son considerados igual que nosotros Así que simplemente Uh, me cago en mi calavera Me encontré con el ejército Eh, argentino Vale, la armada de Mencil Vamos a llevarla a Buenos Aires Para que bloquee básicamente su puerto más importante Luego, eh, tú vete a Rollo del Rey Tú a Estancia Ojo de Agua Qué nombre más bonito, tío Vale, ah, Argentina me ataca en Estancia Ojo de Agua Y ojo Vale, eh, los refuerzos han llegado a tiempo Así que victoria total Y creo que con una sola batalla Vamos a poder acabar con todo Si ves, hemos repelido al ejército argentino Y creo que básicamente solamente va a ser una batalla Porque no tienen para recuperarse de esto Va a ser dura, obviamente Porque es su país, ¿no? Pero simplemente es quitar el gobierno corrupto Vale, 56.000 bajas Madre mía, mira que mi idea no era acabar con... No era tener muchas bajas, tío Vale, vamos a pedir a los argentinos que se retiran en la Veracruz Por cierto, está habiendo una crisis Que te cagas, tío Pasando completamente Vale, los aviones que se vayan aquí al tercio de Arroyo del Rey Bueno, vamos a acabar con este ejército argentino fácil, rápido Porque está aquí asediando a nuestro colega Paraguay Que no es bueno, porque es nuestro colega, ahí está Vale, investigación hecha Bueno, ya investigar lo hacemos tan rápido, tío En 1919, que el 91% de nuestra gente sepa leer es una pasada, tío Vamos a hacer esto Fenomenalismo Hace que... Creo que tenga más experiencia Así que eso es bueno para mis tropas, supongo, vaya Uy, y Argentina se está teniendo rebeldes Madre mía, en el peor momento posible, tío Hostia, que me he olvidado que... Tengo que declarar la guerra a Paraguay Ah, a Uruguay, perdón Vale, vale, vale Me da tiempo, me da tiempo Pues tú, a Montevideo, ¿vale? Ahora Perú, que se me había olvidado llamarla la guerra Ahora vendrá conmigo, me ayudará Uf, por los pelos, ¿eh? Los uruguayos, madre mía ¿Cómo me han aguantado un Montevideo? Porque creo que la habrán dado justo a movilizar Cuando yo empecé a atacar Vale, 74.000 bajas Madre mía, tío, al final Poría lo loco, esto poría lo loco Pero bueno Pues mira, mejor vamos a centrarnos en acabar con Uruguay Así que nos la quitamos de en medio Que es el más pequeñito de los dos Y a pesar de las bajas, lo he dicho, no os preocupéis Tenemos básicamente manpower ilimitada a estas alturas Así que es la polla El poder permitirse este tipo de bajas ¿Quién me está enviando alianza? La tierra de Rupert La tierra de Rupert Hostia, es verdad, tío Esto es un país fascista Con la bandera, el símbolo del infinito Y creo que es como ¿Y qué es? Una colonia inglesa, tío Ese es como No sé No tengo ni idea de lo que es Pero, por ejemplo Vale, esto sí que es el país más random que he visto del mundo, tío La tierra de Rupert, tío Gobernada lo más seguro que por un tío que se llama Rupert Madre mía, ¿cómo están nuestros pobres tercios de América, tío? Han sufrido, ¿eh? Vale, Montevideo tomada Así que creo que Uruguay ya está, ¿no? Una menos Solo queda a Argentina Así que vamos a ir de cabeza también, tío A tomar a Buenos Aires y ya está Además, uh, pobre pedazo de batalla naval Que creo que va a haber, ¿eh? Estoy sufriendo desgaste la armada de... La armada invencible Así que en un momentito Ahora que Uruguay es parte nuestra Vale Ya ves que estaba sufriendo desgaste Ni me había dado cuenta, tío Madre mía, los fascistas no paran de querer tener poder, ¿eh? Vamos a intentar parar un poco, ¿eh? Porque ya, como les deje Como les deje, básicamente me joden, ¿eh? Mira que poder tienen un 24%, tío Oye, Argentina ¿Por qué se ha gastado tanta pasta en hacer fuertes de nivel máximo en todas sus provincias? No entiendo O sea, no todas, obviamente Pero en las, como principales En cada provincia hay un fuerte Eso cuesta pasta Además les hubiera valido, creo Tener un ejército decente Que no lo que me han echado contra mí, ¿sabes? Vamos a llamar a Chile Madre mía, Chile Traicionando siempre a Argentina No, aquí no es una traición, ¿eh? Porque es mi estado títere Y yo básicamente le he obligado Pero ya está Argentina es que pasa La putada es el tamaño O sea, no el tamaño en sí Las provincias que tiene Así que no sé hasta qué punto hará falta No sé cuántas Pero... Ah, no, ya está, ¿ves? Ya me pide paz Ya me pide paz Ah, no, no, pero no me pide... Bueno, no ha llegado Pero me lo aceptas igualmente Eh, me lo aceptas Vale, pues eres un pape Vale Chavales, poco se habla Que toda Sudamérica Es de mi esfera Ahora, en teoría Debería poder hacer El virreinato Del río de la plata Tío, qué guay Ah, también puede hacer La capitanía general de Chile No lo sabía Ah, hacemos dos Ostras, mis reyes No sabía que se podía Pero para eso mola más Dársela a la plata, ¿no? Pensé que los chilenos Me querréis matar ahora Pero en plan Por estética de fronteras ¿Sabes lo que te voy a decir? Por estética de fronteras Creo que prefiero que Chile Sea parte del virreinato De la plata, ¿vale? En plan, mis reyes Chilenos Sé que nos gusta nada Ser del mismo de esto que... Pero vamos a ver Cómo quedan, ¿vale? Primero Vamos a darle Virreinato del río Espérate, espérate Vamos a guardar, vamos a guardar También tengo curiosidad Paraguay ¿Se lo queda la plata O se lo queda Perú? Yo creo que se lo queda Perú Mi opinión, ¿eh? A ver, vamos a darle Vamos a darle El virreinato del río Ha quedado Glorioso, ¿no? Lo siguiente Primero de todo No se puede ver Porque no puedo hacer Menos zoom En este juego Antiguo del copón Pero ya básicamente pone Bueno, pone hispanis, ¿no? Pero en vuestra cabeza Pone hispánica América hispánica Y, señores Os presento a El río de la plata La bandera es Me parece 10 de 10 Junto con la del Perú Es que no te voy a mentir Tanto la del Perú Como la de la plata Me parecen una pasada Chilenos Os he metido con la plata Os aguantáis Porque en lo que frontera Se refiere Las prefiero así Prefiero tener solamente Dos virreinatos Pero fuertes Que no tres Porque Chile iría un poquito Por detrás de la plata Y de Perú, obviamente Así que Uruguay Perú, perdón Para Uruguay Se la quedó Perú No sé por qué Pero bueno Me parece aceptable Uruguay, la plata Y Chile Perdón Uruguay, Argentina Y Chile Se han juntado para formar El virreinato del río De la plata O la capitanía general Según vuestro lore mental De si somos una monarquía Una república Que os digo Esa vuestra elección Porque está como un poquito En el aire Así que lo que vosotros queráis Para mí es una república Así que me gusta pensar Que estos son Capitanías generales Más que virreinatos Y no es por nada Pero queda guapísimo Y una cosa Que sí que he usado Comandos Con ayuda de un colega Ahora por eso He guardado y he salido Le quería dar Las islas de Georgia Estas Las islas de Georgia Del sur Y las Malvinas Argentina Porque mis reyes Malvinas argentinas Y en este caso Malvinas de la plata Así que casi casi A ver Quiero joder un poco Ahora sí No te voy a mentir Pero básicamente Nuestra misión principal En América Ha acabado Ahora solamente queda Arreglar Asia Que es Pillar Rangún Limpiar la India Hacer Estados Títeres En el norte de la India Pillar uno o dos trozos de China Guerra Mundial Y mis reyes La serie puede acabar Seguiremos Para disfrutar Pero en verdad Objetivo cumplido Mis reyes Todo hemos tardado Empezamos en 1836 Y estamos en 1920 Así que en Un poquito En menos de 100 años En 90 En 80 y pico años Casi Hemos conseguido Recuperar todo lo perdido Después de las guerras Napoleónicas Así que es momento Importante En verdad Tío Y en 8 mis reyes Esto me ha ayudado También un poquito A desconectar Perdón Desconectar un poco De la mierda De las cosas personales Así que me he divertido Un montón Al final Las guerras Estas rápidas Relámpago Para quitar Los gobiernos Corruptos De Sudamérica De Argentina Uruguay Chile Han funcionado Todo listo Ahora son Democracias 100% Porque como sabéis No sé si Argentina O Chile Una de las dos Era una dictadura Una dictadura presidenciada Así que Solucionados Sois libres Bajo la nación hispánica Que ya sabéis Es España México Nueva Granada Colombia Estamos todos juntos Equitativamente Con la misma cantidad De votos Y de democracia Y todo esto La capital está en Madrid Pero por cierto La capital la cambiará Sevilla Porque ganó La elección La cambia en el siguiente episodio Porque básicamente Me he olvidado Pero no os preocupéis Que Madrid Ya no es la capital Así que Mis reyes Lo he hecho un beso Lo siento Si me habéis notado Un poquito desanimado De verdad que Estaba bastante disfrutando Aunque no lo pareciera Pero cosas personales Mis reyes Seguro que todos Llevamos cada uno Cada uno llevamos una mochila Con nuestras cosas Así que mis reyes Seguro que me entendéis Lo he hecho Yo me he divertido un montón No sé si me habéis notado Un poquito así Pero yo me pasa de puta madre En plan Me ha servido un montón Para desconectar Así que Mis reyes Lo siento por tardar Un montonazo en subir esto Pero lo he hecho Cosas de la vida Que pasan a veces Así que mis reyes Si está pasando por un momento Chungo o algo Estoy contigo tío Literalmente estoy contigo Y si no pues Perfecto Me alegro por ti Y ojalá tío En plan Felices guapísimos Mis reyes Que os lo merecéis Y sois los mejores De verdad Gracias por estar ahí Un beso Y os quiero un montón